Música Quiero andar cerca de ti, junto a ti quiero vivir Música Quiero andar cerca de ti, junto a ti Señor, junto a ti Música Aunque débil soy Señor, tu poder me da valor Música Satisfecho yo estaré, si tú estás Señor junto a mí Música A través del mundo creo, quiero serte siempre fiel Que en mis culpas llevaré, sólo tú Señor, sólo tú Música Música Cuando ya mi débil ser, cese aquí de padecer Música Déjame en mi buen paso, que yo esté Señor junto a ti Música 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 La, 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 la Gracias.